Con una sensación contradictoria porque de alguna manera, a posteriori teniendo ya mucha más información en la mano, cuando te das cuenta de que lo que se ha cometido es un atropello. Siempre el cierre por parte del Estado, aunque sea de los jueces, de un medio de comunicación, comporta unos enormes riesgos. Lo que vemos es que por todas las conclusiones judiciales a posteriori, ámbitos en España y también a nivel europeo, que lo que se cometió allí fue una injusticia y un abuso. Y el problema es que estas injusticias y estos abusos no tienen reparación. O sea, tienen difícil reparación. Quiero decir que ese periódico desapareció, esa voz se cayó, pero esas personas sufrieron esos abusos y eso no tiene nada. Tampoco podemos olvidar que todo eso se produce en un momento muy diferente a la actual. que no es disculpa, pero porque no la tiene el abuso judicial o el abuso de las fuerzas de seguridad del Estado, el abuso de sus atribuciones y la tortura, no tiene disculpa para mí en ningún ámbito. Pero el escenario de tener en activo un grupo terrorista sí hay que tenerlo en cuenta para valorar la situación. Es decir, ahora mismo estamos en un escenario diferente y, desde luego, cuando cierro un medio de comunicación siempre lo ves con tristeza. Yo lo veo con tristeza, aunque el medio de comunicación no sea con el que comulgo o de mi interés. Y cuando es por estos motivos, pues con indignación y con rabia por la impotencia. Bueno, diez años después, yo creo que lo que tenemos es que aprender todos lecciones de lo sucedido para que no se vuelva. Este es un gremio muy complicado. En este caso, se podría decir que no hubo esa empatía por motivos políticos o por miedo, pero hay poca empatía habitualmente entre los medios de comunicación. Y lo estamos viendo en los últimos años, en los que se han cerrado muchos medios de comunicación. Pero no solo eso, en los que otros medios de comunicación, como son las televisiones autonómicas, que han sufrido todo tipo de presiones políticas y de manejos políticos. Los periodistas no somos demasiado solidarios. Estamos más preocupados cada uno de los suyos. Y es verdad que somos quizá un oficio extremadamente individualista, muy competitivo. Y las manifestaciones de solidaridad, pues tiene uno quizá que remontarse a la época de la transición. Y yo me acuerdo porque estuve allí, porque me manifesté cuando hubo un atentado contra la redacción del Papus, y hubo una gran manifestación en Madrid. Cuestiones de ese tipo. Sí que provocaron la solidaridad de los periodistas. Pero es sorprendente ver cómo han pasado cantidad de cosas. Lo de Uncaria, desde luego, es muy notable, pero muchas otras. Y los periodistas, porque esto le pasaba a uno que trabaja donde yo no trabajo, a otro. No hay una gran solidaridad.